¿Cómo estás? ¿Estás? Sí. ¿Estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mario, Carmen y Fernando son tres chicos latinoamericanos. Mario, Carmen y Fernando son tres chicos latinoamericanos. Mario. 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 Carmen. 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 Fernando. 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 Tres. San. Tres. Tres Tres Chicos Huoji men Chicos 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 Latinoamericanos Latinmeizhouren Latinoamericanos 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 Mario Carmen y Fernando son tres chicos 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 Latinoamericanos Mario, Carmen y Fernando son tres chicos latinoamericanos. Mario, Carmen y Fernando son tres chicos latinoamericanos. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mariano es墨西哥人, Carmen es argentino, y Fernando es de Cuba. Mexicano. 墨西哥人. Mexicano. 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 Argentina. 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 Cuba. 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 Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mariano es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mariano es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Él es el novio de la chica. Él es el novio de la chica. novio 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 Él es el novio de la chica. 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 Los tres son estudiantes. 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 Su profesor se llama Carlos Ramírez. Carlos Ramírez. Carlos 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 Ramírez Su profesor se llama Carlos Ramírez. Su profesor se llama Carlos Ramírez. Carlos Ramírez. Su profesor se llama Carlos Ramírez. Su profesor se llama Carlos Ramírez. Buenas tardes, profesor Ramírez. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Ramírez. Buenas tardes, Profesor Ramírez 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 Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? 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 Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando Muy bien, gracias. Yo les invitamos a mi amigo, Carmen y Fernando Bien. 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 Gracias. 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 presento. Mathis. presento. 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 Bien, gracias, le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Mucho gusto. 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 Encantada 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 ¿De dónde son ustedes? ¿Son también mexicanos? ¿Nímen todo在哪里? ¿Támen也是墨西哥人吗? También 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 Mexicanos ¿Mexicanos? Mexicanos 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 ¿De dónde son ustedes? ¿Son también mexicanos? ¿De dónde son ustedes? ¿Son también mexicanos? ¿Nímen todo在哪里? ¿Támen也是墨西哥人吗? ¿De dónde son ustedes? ¿Son también mexicanos? 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 No, Carmen es Argentina y yo soy de Cuba. No, Carmen es Argentina y yo soy de Cuba. No, Carmen es Argentina y yo soy de Cuba. No, Carmen es Argentina y yo soy de Cuba. Los tres somos Latinoamericanos. 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 Pero ahora estamos en China. 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 Estudiamos chino. 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 Profesor, ¿es usted también Latinoamericano? 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 No, soy español. 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 Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Enseño. 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 Número. 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 País. Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Pero también enseño chino a los hispanohablantes. 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 Pero también enseño chino a los 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 hispanohablantes.